en Colombia las alarmas están encendidas por el COVID-19 coronavirus, hay psicosis entre la ciudadanía en las calles, el gobierno asegura que elevó el riesgo a moderado, adoptando las medidas y protocolos de la Organización Mundial de la Salud. La nueva EPS es la entidad con mayor número de usuarios en el país y es pública, José Fernando Cardona es el presidente de la nueva EPS y quien además jugó un papel clave en el 2009-2010 cuando también se encendió una alerta una emergencia por la pandemia el H1N1, en ese momento bienvenido. Bueno, muchas gracias Juan Diego y aquí pues para conversar de esta situación. Empecemos hablando un poco de esto para que entiendan lo que está bajo su responsabilidad en la nueva EPS, hay 6 millones 200 mil usuarios, la pregunta estamos preparados en la nueva EPS y a su juicio en el resto del país frente a lo que está ocurriendo en el mundo con este coronavirus. Sí, yo creo que se ha hecho lo que se ha establecido por parte de la OMS y en ese sentido uno puede decir que estamos actuando en consecuencia y estamos realizando y generando las capacidades que se deben tener y desarrollar para enfrentar esta amenaza. Es muy importante que entendamos y que el país entienda que uno lo que tiene es que prepararse y que nunca va a estar totalmente preparado. Hay situaciones que generalmente van a permitir que en últimas lo que uno ve aquí es que el virus migre, que el virus llegue a Colombia que es como el tema que en este momento está la pregunta. ¿Puede, podría llegar a Colombia? Sí, así como ha llegado a Estados Unidos, ha llegado a Canadá se está revisando en el Brasil, puede llegar, lo que pasa es que se están tomando medidas y se deben seguir tomando medidas para que llegue o más tarde o no llegue. Estas son las cifras recientes, más de 80 mil los infectados en el mundo y asciende a casi 3 mil el número de muertos. ¿La letalidad preocupa? Claro, es una infección respiratoria con una mortalidad donde es como del 2.3%, entonces, normalmente una virosis con cuadro gripal que es como se manifiesta esta situación, el 2.3%, entonces, digamos, es una infección que se transmite y que se manifiesta con cuadro respiratorio severo, entonces, digamos, sí es importante, es muy importante y uno tiene que tener como todos los mecanismos para prevenirla. Pero también uno podría verlo del otro lado, según este porcentaje de mortalidad, en cambio, hay un porcentaje del 97% de los infectados que sobreviven. Sí, pero de todos modos eso es muy alto, eso es demasiado alto. si eso se presentara con la gripa común, tendríamos todos los días millones de muertos en el mundo, entonces, digamos, la influenza que es como el cuadro respiratorio, porque estos son cuadros respiratorios, digamos, nos muestran que evidentemente tiene eso, pero es muy importante que entendamos que esto no es, el virus todavía no está en todo el mundo, está en 31 países y cuando hablan de que se puede convertir en una pandemia es porque puede pasar a todos los países en el mundo. Cuando uno habla de los 3 mil muertos y de los infectados, ¿cuál es la población más vulnerable? Lo que se ha visto es que esta enfermedad, el 80% es una infección respiratoria leve, el 14%, el 14.8% es una infección respiratoria moderada y el 5%, el 5.2% es una infección respiratoria severa, a los mayores de 80 años es a los que les da con mayor severidad mayores de 80 años, son los que son los más vulnerables, son los más vulnerables, esa es la población que es la principal de la nueva EPS. En este momento nosotros tenemos una población importante, lo que pasa es que el tema es de país y no solo los de la nueva EPS, son los mayores en el país, y lo otro es que todavía el virus no está circulando en Colombia, el virus en Colombia no circula, y eso es importante tenerlo en cuenta. Usted fue clave cuando ocurrió la pandemia de la gripa H1N1, esto fue lo que dijo en su momento el Ministerio de Salud en Colombia, pero después, según este artículo del espectador, dijo, esto resultó siendo una gripa más costosa paralelario, se gastaron más de 34 mil millones de pesos, 20 mil millones en el famoso Tamiflu para atender la enfermedad del virus y resulta que mucho de eso se pudrió en una bodega, ¿cómo comparar lo que ocurrió en esa época con lo que podría ocurrir hoy? en ese momento en el mundo todo el mundo estaba alerta, los franceses le compraron un tratamiento a cada una de las familias que tenían, también se quedaron con una cantidad de Tamiflu, evidentemente una de las medidas que en ese momento todos los países tomaron fue comprarle el tratamiento a un número importante de su población, pero lo más importante y el aprendizaje más importante como usted me lo notó es desarrollar capacidades y no generar alarmas innecesarias y el desarrollo de capacidades tiene que ver con varias cosas, primero, el país tiene que tener la capacidad de hacer el diagnóstico en el país, hoy ya se tiene para diagnosticar el coronavirus, dos, las instituciones de salud están entrenándose y todos los días tienen que estar desarrollando actividades de entrenamiento, de preparación para responder ante la actuación y el trabajo intersectorial con Migración Colombia y con todas las entidades del Ministerio de Transporte para que se mantengan y se incrementen las actividades de control migratorio. El 31 de diciembre comenzó a asustarse el mundo con estos primeros casos de coronavirus detectados en China, ¿cuáles son las recomendaciones que usted como experto y demás daría para uno protegerse? Digamos, el país tiene unas actuaciones que tiene que desarrollar, como le decía ahorita, es toda su actuación a nivel de frontera y las actividades migratorias y eso lo está haciendo el Ministerio de Salud liderando con Migración Colombia y el Ministerio de Transporte y ahí tienen que seguir trabajando para que no entre el virus. Es que hay un primer paso y es que comienza a circular el virus en Colombia. Hoy no está circulando el virus en Colombia. Cuando ustedes, cuando me mostran que tapabocas y todas las cosas, que todo el mundo usando tapabocas, hoy, para todo, tenemos que tener claro los colombianos, el virus no está circulando en Colombia. Hay la posibilidad de que llegue a Colombia. ¿Cómo se trabaja? Pues sí hace un trabajo juicioso de vigilancia, de vigilancia epidemiológica, de saber que alguien llegó de una zona de la norte de Italia, llegó de Corea, llegó de la China y está pendiente de cómo evoluciona esa persona cuando llega aquí porque es que uno puede llegar normal, es como llega normal, lo valoran y llega normal y sabe y sabe y estamos en el país claros que si esa persona y él sabe que cuando presenta algún síntoma respiratorio inmediatamente alerta, uno está pendiente y le hace las pruebas y puede uno contener que circule el virus en el país. ¿Tiene sentido entonces cuando no está circulando el virus COVID-19 en nuestro país que haya ese pánico en las calles y todo el mundo esté yendo a las droguerías a comprar tapabocas o antibacteriales? Tiene, tiene, no tiene sentido pensando el coronavirus pero es que esto es una infección respiratoria por lo tanto las medidas para la infección respiratoria si las debemos seguir tomando y seguir haciendo y esto nos permite actuar de manera juiciosa para la influenza para las gripas severas para lo que hoy circula los virus que circulan en el país entonces le pongo un ejemplo digamos que no tenemos no está circulando el coronavirus pero en la casa o en la empresa hay alguien con un cuadro viral con una gripa para evitar que contagie a los otros tiene que hacer varias cosas primero no debe andar tosiendo así tosiendo así y después a los cinco minutos baila no se lava las manos y baila la mano al otro ahí mismo y el otro llega y se hace así o come algo pues inmediatamente uno introduce el virus el virus se multiplica y uno se infecta y ahí mismo y circula y circula y comienza a circular el virus el tapabocas lo debe usar quien no tiene el virus o quien lo tiene o está enfermo el tapabocas debe usarlo toda persona con cuadro respiratorio digamos si usted está con un cuadro respiratorio debería estar usando tapabocas pero en condiciones normales que tal nosotros hablando aquí con tapabocas simplemente por el pánico de que esté circulando un virus que no ha llegado a Colombia entonces digamos es muy importante que toda persona que tiene un cuadro respiratorio que no es del coronavirus pero es de otro tipo de virus esté utilizando eso pero lo segundo que es lo más importante el lavado de manos si a mí me preguntan cuál es el tratamiento para esta para este los cuadros respiratorios lavado de manos lavado de manos lavado de manos ¿qué significa eso? si uno tiene un cuadro respiratorio normalmente debe tener pañuelito desechable tose o tose así uno debe toser así o con el pañuelo desechable inmediatamente desechar el pañuelo y lavarse las manos y ¿cuánto entonces debe lanzar las manos? cada vez que usted esté poniendo en contacto el que esté infectado con gripa es el lavado de manos y las personas también deben estar haciendo permanentemente un tema de lavado de manos según la OMS un niño muere de neumonía cada 39 segundos pero también hay otras causas de defunción o mortalidad en el mundo problemas del corazón infartos que están por encima inclusive de los cuadros respiratorios y más del coronavirus eso no mostraría que estamos también exagerando un poco sobre el tema lo que pasa es que uno tiene que entender que cuando un virus es nuevo o sea este virus no estaba infectando al ser humano era un virus que estaba viviendo en los animales por alguna razón se transmitió al ser humano y ya el ser humano se lo transmitió a otro ser humano o sea es un virus que está infectando que antes no lo teníamos por lo tanto y que está generando muertes entonces es alarmismo en el sentido de que si no está circulando el virus lo que hay que tomar son medidas de prevención y de contención de que circule el virus pero si debe uno tener como la capacidad para entender que es un nuevo germen un nuevo un nuevo virus que está afectando al ser humano en el mundo tenemos hasta ahora una pregunta inquietud de nuestros televidentes a través de las redes sociales ahora empieza el cartel del tapabocas a encarecer y aprovecharse cuestión de oferta y demanda el mercadeo la especulación bueno ya estaban diciendo dos o tres veces el costo de unos tapabocas de unos antibacteriales claro aprovechan las circunstancias el temor el pánico que hay de acuerdo aquí es muy importante para los colombianos que entiendan que tenemos que desarrollar capacidades y actuaciones preventivas pero la actuación preventiva más importante no es el tapabocas la actuación preventiva más importante y hablando no del coronavirus solamente sino para la infección respiratoria aguda que es la que todos los días vivimos la gripa la influenza el cuadro respiratorio que afecta a los niños es el manejo cuidadoso de la persona que tiene el cuadro el cuadro viral y es lavarse las manos usar el tapabocas cada cuanto se debe lavándolas las manos porque es que permanente uno está digamos contaminándolas si uno debería estarse lavando las manos por lo menos cada 20 minutos o cada hora debería estar pasando si sirven los antibacteriales si sirven los antibacteriales pero si tiene la posibilidad de estarse lavando las manos y si tiene contacto y si tiene usted mucho contacto si usted sale al servicio público apenas llegue de estar cogiendo el bus llegas a su trabajo lávese las manos si usted va a salir de su casa lávese las manos es un tema así digamos y lo más importante y lo más importante es entender que cuando uno tiene un cuadro viral uno ya está transmitiendo el virus cuando estornuda salen millones de virus y salen en gotitas de saliva en el moco hay millones de virus entonces si es importante que la gente entienda y vuelvo insisto no me voy a cansar de toser así cuando estábamos en la H1 recomendamos ni siquiera saludar de beso ni saludar ni saludar de mano que era saludémonos así a lo oriental a lo oriental hoy no hay tampoco tenemos que llegar a esa situación en el momento en que tengamos una situación mucho más compleja yo creo que deberíamos estar tenemos otro trino de nuestros televidentes Claudia Quiñones dice cuáles son los diferentes tipos y etapas del coronavirus en qué momento o ante qué síntoma se debe recurrir al médico cuando estamos hablando de coronavirus en el país no ha llegado a ver como no circula el virus el que presenta un cuadro respiratorio puede estar tranquilo que si no estuvo en la China si no llegó y si no estuvo en contacto con alguien que estuvo por allá pues no vas a tener no va a tener el coronavirus es lo primero que tiene que entender tiene la gripa tiene un cuadro o tiene una infección respiratoria aguda tiene un cuadro respiratorio que las medidas de prevención con el cuadro respiratorio son las mismas ahora bien qué es lo que debe y está haciendo el país para evitar que circule el virus uno lo que le contaba de lograr que tengamos la capacidad para el diagnóstico ya el Instituto Nacional de Salud tiene el diagnóstico y tiene las pruebas para hacer el diagnóstico segundo hicieron un trabajo intersectorial para fortalecer lo que tiene que ver con migración inicialmente la gente se quejaba que no le estaban haciendo la verificación que no estaban ya cada vez se está haciendo más riguroso y tiene que ser más riguroso ese control migratorio pero si por alguna razón se presenta el cuadro como dice la señora qué es lo que sigue la etapa que sigue hay casos que son sospechosos y casos que son confirmados en los casos sospechosos lo que se hace es como un mapa epidemiológico de usted cómo llegó con quién estuvo quiénes fueron los contactos y comienza uno a recoger a la población y a tratar de hacerle seguimiento para ver si presenta el cuadro respiratorio si presenta el cuadro respiratorio se cumplen con las condiciones de aislamiento y de control para evitar que salga a contagiar a otros y así es que se maneja y los hospitales en Colombia también tenemos unos hospitales que tienen que prepararse como ustedes mostraban en las imágenes donde tienen protección especial los trabajadores de la salud y donde se tienen espacios especiales ya hay una carrera contra reloj también de las farmacéuticas tratando de descubrir la vacuna bueno es un negocio también que están viendo allí las farmacéuticas en el planeta pero hablan de un año y medio podría tardarse la vacuna hay un trabajo muy intenso depende de las de cómo evolucionen ese tipo de estudios pero hay gente que está diciendo que en nueve meses lo tiene hay empresas farmacéuticas que dicen que antes pero eso no se sabe José Fernando Cardona presidente de la nueva EPS gracias por estar con nosotros aquí esta mañana echando lápiz en el tablero Caracol muchas gracias Juan Diego eso le iba a decir no le doy la mano porque usted toció lo hizo de manera pedagógica pero muchas gracias gracias por acompañarnos aquí a esta hora de la mañana en Noticias Caracol